Saludos allá en la Unión Americana Gracias Aguatibia TV Gracias Canal 2 Saludos donde quieran mis hermanos y hermanas Levanten su mano arriba, levanten su mano arriba Y juntos cantando La Iglesia de Cristo Madres Solo está esperando Ese día alegre Cuando Cristo venga La Iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día alegre Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Nos damos a la gloria Cantando aleluya A nuestro Salvador Cuando Cristo venga Nos damos a la gloria Cantando aleluya A nuestro Salvador Si Señor Esta es la Iglesia que hoy te alama Vale La Iglesia de Cristo La Iglesia de Cristo Esa es la Iglesia de Cristo Esa es la Iglesia de Cristo Esa es la Iglesia de Cristo Y cuando Cristo venga Cuando Cristo venga La Iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día le diré Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Cantando aleluya A nuestro Salvador Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantando aleluya A nuestro Salvador Si vivimos, vivimos para Dios Si morimos, morimos para Él Si vivimos, vivimos para Dios Si morimos, morimos para Él Si vivimos, vivimos para Dios Si morimos, morimos para Él Si vivimos, vivimos para Él Si vivimos, vivimos para Dios Si morimos, morimos para Él Alegres en el Señor Alegres en el Señor Los casamos Cantamos tu necesidad Alegres en el Señor Alegres en el Señor Que nur seremos Son amigas Son o no Son o no Son Horse Son o no 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 Son o no